Ayer no tenía enemigos, pero la traición llegó a mi puerta y todo ha cambiado. Dicen que mi nombre están mencionando, casarme, matarme están planeando. Que me quieren ver mal, pero si lo intentan que les salga bien. Y si quieren matarme yo les digo que les salga bien, porque si fallan no pueden vencer. Enemigos vienen y van, y ustedes morirán, que muy pronto caerán. Enemigos vienen y van, y ustedes morirán, que muy pronto caerán. Que por ahí se andan borrando, están navegando. Ahora viene la que envidia y se involucra en mi vida. Estos cabrones se me miran y me tiran. Por dentro me admiran, en contra de mí confiran. Pero hay un detalle que a ustedes se les olvida. Que a mí sin cojones me tienen lo que ellos digan, brocidas. A mí no me lastiman, si te cuidas oficiar mi man. Que son tres por tantas, solo creas que eres mi man. Vamos a hacerlo como se supone, Memo. Y si quiere a donde sea, pues nos vemos. Con un cantante en PR, en Carolina yo me atrevo. Yo llego con los de jardines, parque lleno y nos vamos a fuego. Y que muera, y que muera. En el asiento siete perras, porque andamos en guerra. A la muerte de un día cerra. Mi rebeldia te aterra, no es lo mismo cuando dentro de ti encierra. Presento vaca y recolante el día en que me muera. Con los míos a la milla, en la avenida de carrera. Con el rifle de guitarra, yo le llamo la rockera. Rilla cerca y verá lo que te espera. Todos vienen y van. No lo intento. Y ustedes morirán. Sí, aquí ahora. Que muy pronto caerán. Que por ahí estamos dando. Están abecatando. Los míos vienen y van. Los lujos intentó. Y ustedes morirán. Sí, aquí ahora. Que muy pronto caerán. Que te voy a poner la morita, ahora me supo en barribe. Déjate poner mi nombre en comer. Que componen, cabrones, razones, maricones. Me salgo el mamero para afuera y se lo comen. Y andan como ustedes por ahí. Hay por montones que le cortan la mano, es que le da comida. Solo viven de la envidia y por dentro lleno el ira. Y ando solo. Bendecido por el día. Viva si vivo o muero. Que Dios lo decida. Así que hasta el día en que no respire. Voy a guerrearle a derretirle a todo aquel que se me vire. Así es esto. Mando al que me quisiera haber muerto. Van a sentir cada bala. Entra por su cuerpo. Siren a jamón hacia los casquillos y los perritos. Y tú desangrando en el piso chapaleando, gritando. Ayúdeme, ayúdeme. Sin poder te mover. ¿Qué carajo vas a hacer? Bye. Nos vemos sayonada. A la larga cada lecho. Nos traspasamos la vara. Mis vanas. Que te recojan mañana. Chequeamos la cañama. Los enemigos vienen y van. No los intento. Y ustedes morirán. Críese ahora. Que muy pronto caerán. Que por ahí ya estamos dando. Están la becazando. Enemigos vienen y van. No los intento. Y ustedes morirán. Críese ahora. Que muy pronto caerán. Que por ahí ya estamos dando. Están la becazando. Y el dejo enemigos que me quieren ver muerto. Planean matarme, me desecan los pegojos. Pero si los veo. Plum, plum, plum. Al que cache yo he vuelto. Plum, plum, plum. Ahora tengo enemigos que me quieren ver muerto. Planean matarme, me desecan los pegojos. Pero si los veo. Plum, plum, plum. Al que cache yo he vuelto. Los voy a derretir. Dicen que es mi nombre que están mencionando. Casarme, matarme están planeando. Que me quieren ver más. Pero si lo intentan, que les salga bien. Que les salga bien, muy bello. Si quieren matarme, yo les digo que les salga bien. Por favor, si fallan, los voy a reventar. Los voy a derretir. Oye, y ya sea la última vez que tú subestimes el talento de uno de los productores de Bacay. Ok, no se te ocurra. Y para ustedes los tres dos presentados. Trangalaycas. Intrometidos. Rascadoras. Lampones. Mamabelco. Tragaleche. Del 2016 de nosotros. No de ustedes. De nosotros. Bacay record. Así que coge tu tinte y ponte la fila, cabrón. Y déjeme estar tratando de montarse en la guagua. O montarse contra un carro. Llegas de tarde. P.T.N. Trague la pista, corre un poco pa' que esta gente la pone. Llegas de tarde. Trague la pista. Trague la pista. Trague la pista. Trague la pista. Ah, 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 ah.